¿Quién va a sacar esas cosas? La frecha, ¿eh? La frecha de Fran ¿Quién es esa? Dodoria, ¿no? Mayimbu dice de Argentina ¿Quién? Mayimbu de Argentina, dice No, Dodoria es... Mayimbu se corta, tiene su corte así para atrás Dodoria es El costado es bien pelado, ¿no? Ah ¿Pero por qué no se corta el pelo? ¿Qué opinas? ¿Está misio o qué ha pasado? Ah, en Chincha no han roto el coro Ya ¿Quién, quién? ¿Con quién está? ¿Cómo? ¿Con quién está roto el coro? Pancrasio Ya Chanchito lleno Yanino Ahí está, ¿qué hicieron? ¿Machimitas? Ahí está, Yanino Me preocupa porque no se corta su pelo Seguro porque está misio, ¿no? Todo ha mandado a Lima Toda la plata la ha mandado a Lima A la PFFF Para que siga estoy afando En su manicuro fin ¿Qué? Él no está programando hoy de acá ¿No? Él está para Paiján y Chepén Está triste porque en Chincha No ha ganado Encima en la selva le han dado un bolo Y dice La ha volado a los guanacos ¿Ah? La ha volado a los guanacos Está bien Si no se debe hacer nada tampoco ¿Cómo no fue en Ica? Sin coro Sin parlante Sin parlante ¿Cómo me echale aquí a volante? Ya no voy a viajar con ese señor Porque mala suerte ¿Con quién? ¿Con quién mala suerte? Ese gordito No rompen el coro No puede bailar Hemos fracasado en Chincha Ah, fracasaron en Ica En Chincha Ah, en Chincha No, en Ica sin parlante ¿Qué estaba sin parlante? En Chincha estábamos con parlante Pero no podía bailar Estaba mal Estaba mal Estaba mal Estaba mal Estaba con parlante De repente De repente La Feito No ha dicho Ah, te crece tu pelo Cambia de luz Quiero Quiero que te veas con Con colita No, quiero ver cómo te crees El pecho ¿Ah? Y quiero ver con pelo grande Cómo te queda Así como dice A mi pelo Yo no lo hago caso Por la oscura Me preocupa este señor Ah, está soñando Que está Que está vendiendo Todos sus chocolates ¿No? Ah Dice que El chino dice Que si allá le va mal Va a venir corriendo A la delvena A subirse el escenario Dice Si lo hace No, defensoría Demora Tú estuviste con él Allá en En la celo Toda la esquina No, en la celo No, en la celo No había nadie Por eso Cuando va con calambre Cuando va con calambre Le dan japa Ya ¿Tú no tienes la camioneta? José Luis, una foto José Luis José Luis, una foto Dodoria es ¿Ah? Dodoria es ¿Dodoria es? Porque Mayimbu para el crapado Dodoria ¿Tú no sabes Tú no sabes Lo que ha pasado con José Luis Ahora es veterinario ¿Qué? Ahora es veterinario, señor ¿Por qué? Y ha salvado la vida de un animal ¿Ah, sí? Mira, le voy a contar la verdad Y enfócalo al señor Porque el señor Yo sé toda su vida Es un señor personal ¿Qué ha pasado? La hacen Una chica Que se llama Fefefefe Ya Me llama Dice que lo ha llamado José Luis El perro está mal José Luis, el perro Tiene un perrito Que se llama ¿Cómo se llama el perrito, hijo? Su perrita, ¿no? Chiquitita tiene Dice que le han dado veneno Le han echado espuma Así Espuma en la boca Le han hecho dormir El perrito está durmiendo Le han echado espuma José Luis, necesito 200 José Luis Mi perro está mal Ah, lo han chambeado Oye, escucho, déjame terminar José Luis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? José Luis Me ha mandado fotos Pantallazo Ya Llama al veterinario Llévalo Ha mandado 250 soles 250 soles Escúchate Oye, Chico Baja Yo Tengo cariño Por ella Y por los animales Mandé Mandé 250 Dice que a los 10 minutos Toda la gente Ya estaba corriendo El perro Pero el señor Dice que ¿Qué has hecho? Tenía que ir Tenía que ir A salvar al perro Dice que Ya tenía que ir Mandé Después Y ha ido El perrito Lo han hecho dormir Dice que Lo ha agarrado Al perro La respiración Soplándole al perro Hijo Para salvarle A la señora Que está pasando La voz Oye, Chico Chico Ah, no Este señor Tiene buen corazón Acción Toda la gente Toda la gente Que le gusta A los animales 250 Eso le mandó Lo chambearon Lo chambearon Pero el señor Ha ido O sea Lo que Para todo ¿Ustedes aquí Lo chambean peor? A Calamrito ¿Por qué? ¿Por qué? Calamrito Me van a botar La casa de mi mamá Mándame 400 Para que la mi cuarto Y ahí Cuando le manda Calamrito Y habla con mi mamá Dice que no me quiere Que me vaya Gracias Así es Así es ¿Qué va a botar A toda la gente? Ahora va a abrir Su estética Dice ¿También? ¿Cómo se llama el salón? ¿Cómo se llama? Calambre ¿Cómo se llama Su salón de belleza Que va a abrir José Luis Ve Calambre Tú sabes Que ahora José Luis Le va a abrir Una estética Un salón de belleza El salón de belleza ¿Cómo se llama Mar? El salón de belleza Ah, ese como le digo Mira La han mandado a estudiar La han mandado a estudiar A ciento peito Manicure, pedicure Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Por qué reniegan? ¿Por qué reniegan? Si es verdad Es verdad, hijo Ya, mejor no digo nada No, no hablo nada No, no hablo nada Como sé que hay contenido Acaso, no entiendes Escucha, escucha Que el perrito Es verdad, hijo El perrito Que la salvó la vida No, ese perrito Dice Yo tengo un perro Mira, no hay el chiste Que yo cuento ahorita ¿Sabes lo que el perro no? Nada del perro, nada ¿El perrito no salvó la vida? El perro que llevaba calambrito Ya, ahora Mira, ya, ya Mira El señor Ya, justo estaba acá El señor huevito También Hemos estado atrás El perro Eso es verdad Eso es verdad ¿Cuánto van los cimentos? ¿Cuánto van los cimentos? 200 soles 200 soles le he costado 200 soles Aparte El señor El señor huevito Una persona Acá al fin Todas las chicas Han perdido Que este señor Es una buena persona Cuando está con su pareja Apoya en todo momento Apoya en todo momento Está lloviendo Viene a pedir Está lloviendo Está lloviendo Gracias ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo tranquilo Feliz Dios ¿Qué opinas? Yo tranquilo